Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a informarles de la situación de la seguridad pública aquí en el estado de Veracruz. Veracruz tiene 212 municipios, más o menos 71 mil, cerca de 72 mil kilómetros cuadrados y ocho millones de habitantes aproximadamente, con tres municipios más importantes de sur a norte, como lo podemos ver, Coatzacoalcos, Veracruz y Jalapa. En lo que se refiere a la incidencia delictiva de diciembre del 2018 a marzo del 22, en el lugar que ocupa, vamos a ver los lugares que ocupa a nivel nacional en los delitos de impacto por cada 100 mil habitantes. En el secuestro, el tercer lugar. Feminicidio, el quinto lugar. Extorsiones, séptimo lugar. Robo a transportistas, el décimo lugar. Robo a negocio, el onceavo lugar. Robo en transporte, quinceavo lugar. Robo a transeúntes, el doceavo. Homicidio, homicidio doloso, el dieciochovo lugar. Y en total de delitos, el veintiunavo lugar. Vamos a estarlo viendo uno por uno. En lo que se refiere al secuestro, ocupa el tercer lugar. Han existido hasta marzo de este año cinco casos. Va decreciendo este delito. En lo que se refiere a feminicidio, ocupa el quinto lugar. Ha habido seis casos en lo que va en el mes de marzo. La que sigue, por favor. Extorsiones, séptimo lugar. Va a la baja. Ha habido 65 casos con referencia a los meses anteriores, por eso decimos que va a la baja. En lo que se refiere a robo a transportistas, el onceavo lugar, con doce casos, decreciendo este delito. La que sigue, por favor. En robo a negocios, el onceavo lugar, también con cuatrocientos treinta y siete casos, va decreciendo con respecto a los meses anteriores. Robo en transporte, aquí sí va a la alta, con veintitrés casos en marzo y ocupa el quinceavo lugar con respecto a la media nacional. En robo a transeúntes, ocupa el doceavo lugar, con doscientos ochenta casos, va decreciendo con respecto a los meses anteriores. En homicidios dolosos, ocupa el dieciochoavo lugar, con setenta y ocho casos, va decreciendo también este delito. Y con lo que se refiere a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración al mes de marzo, ocupa Veracruz el lugar número nueve con respecto a la media nacional. Y con respecto a homicidio doloso por cada cien mil habitantes, en esta presente administración al mes de marzo, Veracruz ocupa el lugar número dieciocho, con respecto a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia delictiva, como lo podemos ver, desde luego Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Poza Rica y Acayucan. Total en el estado, 23 mil 149. Y de esos siete municipios, entre ellos ocupan el 44 por ciento. En lo que se refiere a seguridad pública, aquí en el estado, las fuerzas del estado, en lo que se refiere a la policía estatal, municipal y la policía naval, tienen un estado de fuerza de nueve mil 650, eso es lo real, los operativos estamos hablando de ocho mil 643. Se tiene un déficit del 57 por ciento con respecto a la media que marca la ONU, que vendría siendo un promedio de 22 mil 575 elementos. La que sigue, por favor. Con respecto a las fuerzas federales, entre lo que la suma nos da de la defensa nacional, de Marina y de la Guardia Nacional, y aunándole a las fuerzas estatales, como la policía estatal, municipal y la policía naval, se tiene un total operativo de 24 mil 715 elementos en el estado. En lo que se refiere a la Guardia Nacional, la construcción de sus cuarteles, se han construido 15 compañías, como se ven ahí distribuidas, y adicionalmente la Secretaría de la Defensa Nacional donó cinco predios, en los cuales está operando en instalaciones militares la Guardia Nacional. Y para este 2020, el año que viene, 2023, se tiene contemplada la construcción de 12 compañías más para que se haga un total en el estado de 32 compañías de la Guardia Nacional. En lo que se refiere a todos los aseguramientos que ha habido en el estado de Veracruz, del 1 de diciembre del 18 al 20 de abril del 22, podemos ver los diferentes numerarios que están aquí, el decomiso de marihuana, de vehículos asegurados, aeronaves, la madera, porque también es un tráfico ilícito que hay aquí en el estado, y las armas de fuego, cartuchos, etcétera. El gran numerario lo podemos ver aquí. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robo de combustibles, aquí en la presente administración podemos ver los ductos que atraviesan el estado. Están en seis lugares, son los que más podemos decir que hay robo de hidrocarburos. Tenemos total de tomas clandestinas, mil 937. En lo que se refiere a aseguramientos de ese delito, vehículos, 258 vehículos se han asegurado, más de dos millones de combustibles se han asegurado también, 32 predios y se han detenido a 171 elementos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a apoyo a la población civil en cuestiones de búsqueda y rescate, en el estado se cuentan con dos estaciones navales de búsqueda y rescate, una en Veracruz y la otra en Coatzacoalcos, en donde ha habido en Veracruz ocho operaciones y se han rescatado a 19 personas. En Coatzacoalcos, 18 operaciones con un rescate de 11 personas. Igualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un subcentro regional de búsqueda y rescate aéreo, que es la Estación Aérea Militar Número 7 en Cánticas, Veracruz, que tienen 38 elementos. Se han activado nueve veces el apoyo en cuestiones de accidentes aéreos y a personales asistidas, 28 personas. En lo que se refiere, y por último al Plan DN-III de la Defensa Nacional, el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional, en la presente administración aquí en el estado de Veracruz se han beneficiado a 84 mil 873 personas. La Secretaría de la Defensa tiene 6 mil 367 elementos desplegados, Marina 2 mil 530 y Guardia Nacional 79. Aquí podemos ver el equipo con el que cada una de las dependencias apoya. Y se han atendido 88 incendios forestales, lluvia severa 52 casos, incendios urbanos 23, derrame de sustancias químicas 20 casos, accidentes vehiculares 15, deslaves 7, explosiones 6, accidentes ferroviarios 3, accidentes aéreos 1. El huracán se ha atendido en una ocasión que pasó por aquí y amenaza de bomba 1 y frente frío 2. Esto es lo que podemos informarles a ustedes con respecto a la situación de seguridad aquí en el estado de Veracruz. Muchas gracias.